¿Qué se vio? Fue un moreno era Un moreno delgado El que a veces hallábamos allá Que tenía el carretón parqueado En la calle Por eso decían que Estaba aplastado el carretón Ellos los dos estaban vendiendo detergentes En toda la colonia Ahí dice fecha de nacimiento hijas Es que como es nuevo bien Que nos miran pues 10 de mayo de 1975 75 ¿1900 qué? 75 Para el 2000 tenía 25 Y más 22 Tenía 47 47 años tenía 47 73 es 73 es Ah Pongan las pilas entonces pues Entonces tenía 51 De mil De 50 a 51 tenía De los antiguos Y todavía está Desde ¿3 de estos años? Sí ¿3 de estos años? Sí Porque Era Sí Sí De que Puro El enorme Es de 5 Pero es 3 Del 73 73, sí Al 2000 tenía Este 27 años Y tenemos 22 50 tenía 50, sí No, sí, la bajan medidas Sí, mi esposo Va, entonces O sea que aquí está peligro Que usted abandone este terrenito Si no llegara a comprar el hermano de ella Imagínese Imagínese que no había comprado Y ya le estaba diciendo al hermano Que iba a dejar Que buscara para donde Ella me cuenta Y yo Y digamos que a un dado caso Se fuera de aquí Para donde se fuera No sé Para donde Porque no tengo familia Ni su familia Aquí no tengo familia ¿Y yo de usted? Yo era de aquí Del lado de San Pablo Tacachico ¿Qué hace el amor? ¿De allá? ¿De allá? ¿A San Salvador ¿Ela consiguió? Sí, allá ¿Así allá? Con eso Con el lado de los portes ¿Te encajé a vos? Cuando estaba Másipote Vivía en la finca Ah, en la finca Mi abuela Era de la finca Ella tenía finca ¿Y allí lo conoció? No, allí no Yo lo conocí aquí a él Porque como Mi mamá aquí Vivía en Sevilla Ah Y había venido yo Con ella Para ahí Aquí se flechó Y ahí se dio el amor El amor Y ahí surgió ese Pues este Está bien triste La situación ahorita Con este tiempo Que estamos viviendo Y Hay que pedirle a Dios Para que Ahorita se me sacan De aquí para la calle Me voy a ir Y allí donde Y allí donde usted Digamos No hay un pedazo Ni le pueden hacer Un rancho Es pequeñito Es pequeño Ah Es solarcito El que tiene también Sí Ahí están topaditas Las casas Sí Están topaditas Qué galán Bueno Era grande Como que Sí, porque yo he visto Como la ha apoyado La hermana María La comadre La ha apoyado bastante Ah, es comadre suya también Sí, está todo su mismo Es que aquí estamos todos En comadre Yo le digo Que yo así me ando En toda la colonia Ya ni sé Ni cómo saludar Porque me encuentro La que no es comadre Le digo comadre Porque ya no entiendo Comadre Comadre Sí, sí Pues ellos todos Son mis ahijados Y pues por eso Yo también les hice El llamado a ustedes Verdad Para pues Tal vez le podemos Echar la manito Tal vez en que sea Con un poquito Para los alimentos Que es lo más necesario Que los niños Tengan su comidita Pues el vestiario Si ahorita Tiene su vestidito Pues, verdad Pero la comidita Diaria no es fácil Sacarla para tres Y más que Está esperando Otro bebecito Ella también Y todo eso Hay que ver Cómo se apoya Todo eso Me ha hecho A mí Decirles Ayúdenme Yo sé Que ustedes Siempre me han ayudado Cuando yo les he pedido También Yo como viene Me pica La lengua Podemos ver De qué manera Se le ayuda a ella ¿Verdad? Sí, primero Dios Primero Dios Este Venga la bendición Va para esta familia También Que Por eso es niño Imagínese esto La verdad Es bastante triste Porque imagínese Tiene dos Y viene otro camino Y viene otro camino Y si la echa Y esto Esto no es fácil Quedarse viudo Uno Quedarse viudo Y embarazado Más que todo Y sabe Que cuando ella Tenga esa criatura Cómo le va a hacer Créame Que eso es duro Mucho Nosotros con la comadre Marisol Comadre siempre Sabemos lo que es lidiar Con nuestros hijos Sin papá Y por eso Yo me pongo En este lugar De estos niños Porque yo Me quedaron cinco Pero Con la voluntad de Dios Y si yo tenía Mi familia Y me echaron la mano Ahí estoy Y todavía pues Le digo Se siente Porque es duro Cuando los hijos Se crían sin papá Pero yo le hago El llamado a todos Los suscriptores De su canal A todos En el nombre del Señor Nuestra Madre Santísima Que haya puesto El Señor Su mano de poder En algún corazón O lo esté poniendo Para que podamos Ayudarle a ellos Con los alimentos Si no le ayudamos En casa Si no le ayudamos En algo Pero si hay un corazón Grandísimo Que diga yo De un granito En granito Podríamos comprar Un solar también Podríamos encontrar Un solar Cómodo Ya viendo la necesidad Y lo rebuscamos Para que ella tenga Su casa digna Con sus niños Es duro Andar rodando Y decirle Mire Arquílame casa Si se la arquilo Por tanto Le dicen a uno No le dice Venga Venga a cuidarme Esta casa Y el que tiene Ese no sabe Cual es el dolor Del que no tiene Y la cuota También Que está pagando Por eso Si que ahorita Se le ha culado Todo a ella Y eso Miren muchas Tener Tener esa aflicción Que para la comida Y si uno alcanza Para la comida Uno alcanza Para pagar la deuda Y si alcanza Para la deuda Y para la comida No Y así va Pues una Es difícil Y si no la llevan El día siguiente Le vienen Ahí A armar Y miren Que va a ser Que están mirando El problema Que le pasa Y están encima Cobrándole A la cobra Que no le hacen Paciencia Leo Que barbaridad Usted ya hubiera hablado Le digo yo No No El banco No va a ver Si a usted Ay puede atender Al difunto Que a usted Le vienen a cobrar Así es En qué posición Está Solo a darle Abajo Y abajo El melodía De que estábamos En los rezos Vinieron Pues Por eso le digo Que eso Así es Y ahorita Va este Puntual Ahorita Debe La que me toca Ahorita Es la del 20 Es que paga 3 20 Sí Ajá Los 20 Son los que Entrega Aparece Sí 3 3 ¿Y de qué Va 3 De lo mismo No De los 3 Más o menos ¿Y de qué? De los 3 Como de 20 Es que ellos así Trabajaban Y estaban trabajando Bonitos Y gracias a Dios Él no fallaba Dice Pero es que Él no se trabajaba Porque como A él no le faltaba El trabajo Y no Que se había enfermado Y este Ellos ahí andaban En el carretón Vendiendo rinzo Lejillas O sea que sacaban Pues salían Para la comida Y iban pagando Sí Sí Pero como ya acuerdan Que ya cuando El pozo falta Ay tío Hasta se sienten Unos sin manos Pues hasta Vamos a la otra cosa Ahí está el carretoncito Ahí está Ella ya tiene Un hijo mayorcito Si en el carretón Se les pudiera arreglar Pues en el carretón Sería la fuente De ellos Poder salir Para los mismos ¿Entiendes? Pero andar con un guacal Porque ellos Iban hasta el mango Iban allá Los pocitos ¿Sabes qué carretón? Quiero ver ¿Cómo quedó? No se puede 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 Como triangular Quedó nomás Hombre ingrato Y lo llenaba todo Sí Se lo mantenían lleno Ellos Sí ¡Güella! Sacaban bricolmica también Y lo andaban vendiendo Así ya sus viajes también No es lo que le digo A mí Hasta a mí Me hacía viajes El pobrecito Un metro cuadrado ¿Ah? ¿Tiene otro hijo usted? El de camisa como celeste ¿Y él trabaja? Él ahorita está ayudando a vender Pues sí ¿Sales ratitos a vender? Él es el que le está echando la mano Es lo bueno Sí Él tiene agaraparte Ya así Él tiene esta compañera Ayudarme Es que viene aquí Sí ¿Y usted cuántos meses tiene ahorita? ¿Hm? ¿Cuántos meses tiene? Ya tiene como cuatro Sí Cuatro ¿Y va a ser varón o hembra? No le han dicho No se había hecho ultra No le han dicho No le han dicho ¿Y usted cuántos años tiene? Yo Sí Cuarenta y siete Cuarenta y siete años Sí Cuarenta y siete ¿Y va todo bien el embarazo? ¿Ah? ¿Va todo bien? Sí Gracias a Dios Pero imagínese hoy que Hoy que faltó el esposo Yo me imagino que el niño Se debe haber movido Y todo eso Como ellos sienten pues Todo eso ¿Y las aguantadas de hambre? Ah pues sí Sí Y hasta la fe Y que esté la comida No comieron De lo que está viviendo Fue duro eso quizás Sí Y a mí hasta me asustaron Me asustaron Que me habido apuntar De esa noche Antes no No le afectó al bebé Las siete Era ya ¿Siete de la noche? Sí Ya había eso Y ha sido como las seis ¿Y el bebé cómo cree que sintió? ¿El gran golpe? La que ya hemos tenido bebé ¿Qué sabemos? La presión Como aparezco la presión La presión me molesta ¿Te ha chineado un bebé? Llame, llame, llame Yo le llevo los dos Yo me llevo los dos Pero oiga los sellos ¿Y cómo? ¿Y cómo van a dejar a la mamá? No pues sí Mejor el tierno que venga Agarra Oiga pues No, venga pues No son bromas Mejor se va a extender Antes que me lleve mi madrina Y ahorita no les han dado tiempo ¿Cuánto tiempo pueden estar aquí? No No, ahorita no No, ahorita no Porque yo me opongo Ajá Hay que ponderse al brinco Porque está cerca Miren los niños que he dejado Tienen que desalojarse Es una situación que está No pueden Sí, no pueden No pueden Después de que murió su papá Hay que pedirle a Dios Y póngasele el brinco a usted ¿Cuánto tiempo ¿Cómo le llama usted? ¿Y cómo le llama usted? María ¿Ah? María Plendez Ajá Póngase apretada Pues sí, en palabras pues Ponga eso acá Y me ponga el brinco No, de qué se refiero De cuántos años tienen Ellos de estar viviendo aquí Acompañados aquí Donde están Ellos ya tienen tiempo Ya tienen tiempo Imagínese ¿Cuánto tiempo? Imagínese que este niño Pues cuánto tiene el niño Como unos 15 años Por ahí Sí, 15 años ¿El qué? Y así lo pariótico Tiene de vivir aquí Y aquí ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Y ese niño cuánto años tiene? 9 ¿Y el grande? 20 ¿Y el grande? ¿Es del papá? No No, él no Ella lo tenía yo Ya lo tenía Cuando Acompañó con él Sí Pero bueno Hay que pedirle a Dios Para que todo salga bien Y que Sí Todo Él va a traer la bendición La tumba Así es En él confiamos Sí Sí Ahí tiene que ser Con él Son todas las quejas Primero Dios Dios va a tocar corazón Más adelante la visitamos Entonces nosotros Nosotros los vamos a ir despidiendo Pues Y los vamos a ir Hasta un próximo Próximo Un próximo